El Súper, avanzamos con este corridazo, compa Rodrigo, vámonos recio viejón Súper, al cinto, balapre, cabedo no me descuedo Ven de ti siempre estoy altero Desde pequeño he andado en el ruedo Hay experiencia y eso marca la diferencia Ya nos han topado y siendo el chamaco Puse el ejemplo, astuto remangue parejo Cara, patrullar, caravana severa, tres, ocho en la leal La que nunca debe faltar, soy el guerrero Y plomo doy al enemigo Hay varios haces bajo mi manga que me respalda Los de Tomate no me falla Varios amigos que se adelantaron Los recordamos, buena vivencia del pasado Hay buena cabeza, sobra inteligencia y con mis hermanos El equipo está reforzado Ir, me hace de andar Sin olvidar la humildad Trajes, camuflaje Si se trata de pelear yo voy al frente Un chanatón rifa mi suerte El super El super Ahí que vamos con este corriazo Compas, el bandón ¡Gracias!